En ara de brindar una mejor atención a los santandereanos y de facilitar tanto el trámite como la recepción de los pasaportes, desde la dirección de la oficina encargada en Bucaramanga, se anunció la extensión del horario de atención durante los tres primeros sábados del mes de marzo. El día 4, 25 de marzo y 1 de abril vamos a elaborar el día sábado. Entonces yo invito a todos los usuarios que hicieron su trámite de pasaporte, que de pronto porque en sus empresas no les den permiso entre semana, estos días vamos a elaborar en entrega de pasaportes. La jornada va a estar desde 7 y media de la mañana hasta 3 de la tarde, jornada continua. De igual manera, desde la dirección de la oficina de pasaportes de Santander, se explicaron los pasos a seguir para el respectivo trámite de este documento. En los pasaportes se pide la cita por internet, es personalizado, viene la gente de acá, en 10 minutos se demora el trámite y a los dos días o máximo al otro día ya tiene su pasaporte en la mano. Es de resaltar que a la fecha reposan en esta oficina alrededor de 500 pasaportes que aún no han sido reclamados. Gracias. Gracias. Gracias.